¿Sabías que disminuir los síntomas y reducir el agrandamiento de la próstata sí es posible? La naturaleza nos ha regalado no sólo innumerables plantas medicinales, sino también deliciosas y beneficiosas frutas que pueden ayudar a reducir el agrandamiento de la próstata y en sí los problemas que ésta acarrea. Olvídate de estar corriendo al baño o de esos molestos dolores. Además, afortunadamente existe solución para evitar a tiempo este flagelo que afecta a 8 de cada 10 hombres. Aunque los medicamentos o tratamientos ayudan, está comprobado que existen algunos remedios naturales que son de gran aporte y muy asequibles al momento de conseguirlos. Es por eso por lo que hoy te hablaré de 5 maravillosas frutas que además de ser deliciosas, tienen un alto aporte de propiedades y beneficios para la salud de la próstata. Sin embargo, hay una sola fruta que es fundamental. Tiene aportes extras y magníficos que no podemos pasar por alto. Así que vamos a sumergirnos en este fascinante mundo y descubramos lo que las frutas pueden hacer por la salud de tu próstata. Proyecto Cultivos Urbanos. Aprendiendo junto a los maestros. ¿Qué es la próstata? Esta glándula ubicada justo por debajo de la vejiga del varón posee el tamaño de una nuez y tiene como función, junto a los testículos y las vesículas seminales, producir semen. El agrandamiento de la próstata, que en términos médicos se conoce como hiperplasia prostática benigna, HPV, provoca síntomas urinarios como ganas frecuentes de orinar, dificultad para vaciar completamente la vejiga o la presencia de un chorro débil de orina. La hiperplasia surge de manera natural, con la edad en la mayoría de los hombres, siendo un problema masculino bastante común después de los 50 años, lo que conlleva más a probabilidades de tener alguno de los siguientes problemas. Prostatitis. Dolor, hinchazón e inflamación de la próstata generalmente causada por bacterias. Hiperplasia benigna de próstata. Goteo después de orinar o la necesidad de orinar con frecuencia, especialmente por la noche. Cáncer de próstata. También es común y afecta aproximadamente a uno de cada ocho hombres a lo largo de su vida. Se estima que durante todo este año, 2024 en Estados Unidos, se diagnosticarán 299.010 nuevos casos de cáncer de próstata, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Sin embargo, aunque la preocupación de los hombres por la próstata va en aumento, la dieta también puede marcar una diferencia más que importante, hacer algunos cambios saludables en tu alimentación y en tus hábitos de ejercicio pueden ser la clave. Así que vamos a ponerle el foco a estas 5 deliciosas frutas y como un plus, al final, te dejaré unas recomendaciones básicas que puedes seguir para evitar complicaciones en un futuro. Empecemos con este conteo regresivo. Fruta número 5. La sandía. Además de ser una fruta refrescante y deliciosa, por su sabor dulce y jugoso, muy apetecida especialmente durante los meses de verano, la sandía también ofrece una serie de beneficios para la salud, especialmente para la próstata. La sandía es una excelente fuente de antioxidantes, siendo el licopeno su principal aliado encargado de darle su característico color rojo y vibrante. Numerosos estudios han demostrado que el licopeno puede tener efectos protectores contra el cáncer de próstata. Estos compuestos ayudan a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres, estas molestas e inestables moléculas que pueden desencadenar daños en el ADN y contribuir al desarrollo de enfermedades, incluyendo el cáncer de próstata. Un estudio publicado en la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, encontró que los hombres que consumían regularmente alimentos ricos en licopeno, como la sandía, tenían un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. La sandía no solo es deliciosa, esta fruta está compuesta por más del 90% de agua, lo que la convierte en una excelente opción para mantenerse hidratado y sentirse satisfecho sin consumir muchas calorías. Su bajo contenido de calorías y grasas, así como su alto contenido de agua, pueden ayudar a mantener un peso saludable y promover la hidratación adecuada, lo que es crucial para un buen funcionamiento del sistema urinario. Así que la próxima vez que disfrutes de una jugosa rebanada de sandía, recuerda que también estás cuidando de tu próstata. Pero no podemos pasar por alto que además del licopeno, la sandía también contiene otros compuestos bioactivos como la citrulina y arginina. La citrulina es un aminoácido que se convierte en arginina en el cuerpo. La arginina es conocida por su capacidad para mejorar la circulación sanguínea y promover la salud cardiovascular, por lo que un flujo sanguíneo saludable es esencial para mantener la próstata en buen estado y prevenir enfermedades relacionadas con ella. Coméntame si te gusta esta fruta. Vamos con la siguiente. Fruta número 4, el aguacate o palta. Tan sabroso como saludable, el aguacate es un alimento colmado de nutrientes, además de ser una excelente fuente de grasas monoinsaturadas. Lo más curioso nutricionalmente del aguacate es que siendo una fruta fresca, su principal componente no son los hidratos de carbono, sino las grasas, que constituyen el 23% de su peso y lo mejor es que son grasas del tipo más sano, monoinsaturadas, como las del aceite de oliva. Los aguacates no deben faltar en la mesa masculina, pues no solo tienen un efecto protector frente al cáncer de próstata, sino que, además, el extracto de aguacate también inhibe en un 60% el crecimiento de las células cancerosas de próstata, una vez formado. Dentro de sus nutrientes, destacamos la luteína, un tipo de carotenoide que disminuye el crecimiento de las células del cáncer de próstata en un 25%, siendo beneficioso para la salud prostática. Según un estudio realizado por el Dr. Michael Greger del Instituto Americano de Investigación del Cáncer en Washington, el especialista encontró que el riesgo de padecer cáncer de próstata se redujo un 50% en los hombres que consumían más aguacates, alrededor de un tercio al día aproximadamente. Expertos aseguran que este fruto contiene más luteína que ningún otro. También es importante mencionar cómo el aguacate influye en los niveles de testosterona, esta hormona clave para la salud masculina en general. El consumo regular de las grasas y la vitamina B6 contenidas en los aguacates ha demostrado promover el incremento en la producción de testosterona y hormona del crecimiento, lo que puede ser favorable con condiciones como la prostatitis, la inflamación de la próstata, ya que los niveles bajos de testosterona pueden estar relacionados con estos problemas, aunque por otro lado, los niveles elevados de testosterona pueden estar relacionados con el crecimiento de células cancerosas en la próstata. Por lo que es crucial mantener un equilibrio hormonal ni niveles muy altos ni tampoco muy bajos de testosterona. Asimismo, en su composición encontramos que el aguacate contiene vitamina A, C y E, proteína, fibra, magnesio, hierro, folatos, calcio y sodio, indispensables para nuestro bienestar en general. Así que ya sabes, este superalimento tiene una pulpa cremosa y de color verde que encierra una gran semilla marrón. Su sabor suave y consistencia cremosa lo convierten en el cómplice ideal para un montón de recetas y combinaciones para untar tostadas, improvisar ensaladas, preparar un guacamole o acompañar a cualquier cereal o verdura. Si bien, ¿quién se puede resistir a este verdoso y cremoso alimento? Mas recuerda consumirlo con moderación. Fruta número 3. La pera. Conocida como la fruta del hombre, la pera se destaca no solo por su popularidad y accesibilidad, sino también por sus notables beneficios para la salud, especialmente para los hombres. Esta fruta ofrece una gama de propiedades que pueden tener un impacto positivo en diversas áreas de la salud. Por ejemplo, se ha observado que esta fruta puede ser beneficiosa en casos de prostatitis y cistitis, insuficiencia renal y cáncer de vejiga. Las peras son un alimento muy concentrado en vitamina C. Una pera contiene aproximadamente 7 miligramos de este nutriente que equivale al 10% de la recomendación diaria de consumo. Asimismo, diferentes estudios indican que pueden ayudar a prevenir el cáncer de estómago y de próstata, debido a que la pera, además de ser rica en antioxidantes, también contiene vitaminas A y flavonoides, que, a su vez, ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, lo que puede ser beneficioso para la salud prostática. Uno de los componentes más valiosos de la pera es la pectina, una sustancia que desempeña un papel fundamental en la desintoxicación del organismo y en la estimulación intestinal. Su contenido de fibra ayuda a mantener una buena salud digestiva. Los prebióticos presentes en las peras promueven el crecimiento de bacterias buenas en el intestino, lo que es vital no solo para la salud digestiva, sino para la salud prostática, lo que puede ayudar a evitar alguna infección bacteriana. La pera es una fruta jugosa y refrescante, dulce y muy sabrosa que al contener más del 80% de agua, además de ser fácil de digerir, ayuda a mantener una buena hidratación, lo que es crucial para la salud del tracto urinario y puede aliviar los síntomas de la prostatitis. Y eso no es todo, mis amigos. Tiene una gran riqueza de azúcares y por eso es muy dulce y es rica en antioxidantes que retrasan el envejecimiento de las células. Se pueden consumir frescas o utilizar como ingrediente en diversas preparaciones culinarias, incluyendo mermeladas, frutos en almíbar y licores. Además, la cáscara de la pera tiene fitonutrientes que ayudan a proteger el cuerpo contra los daños de los radicales libres. Las hojas del peral también tienen usos, siendo utilizadas en la elaboración de tés con propiedades relajantes. Y nos vamos acercando a la fruta grandiosa número uno. Fruta número dos. Los tomates. Hoy en día, el mundo entero saborea el tomate, pero el tomate no es solo un ingrediente fabuloso, sino una gran ayuda para la salud, como por ejemplo, para la salud de la próstata. El cáncer de próstata es una preocupación importante para la salud de los hombres en todo el mundo. Sin embargo, hay una poderosa arma en la lucha contra esta enfermedad que se encuentra en uno de los alimentos más comunes de la dieta, el tomate. El consumo de tomates en la dieta diaria tiene efectos significativos en la prevención del cáncer de próstata y las enfermedades cardiovasculares. La salud cardiovascular está relacionada con la salud prostática y los tomates, al ser bajos en grasas y ricos en nutrientes, pueden contribuir a mantener el corazón en buena forma. El tomate, gracias a que es rico en licopeno, este pigmento carotenoide que además de darle su característico color rojo, ejerce una potente acción antioxidante en el organismo, protegiendo las células e impidiendo la proliferación de las células tumorales, lo que ayuda a prevenir y retrasar el desarrollo de la hiperplasia benigna de próstata, además, dato importante para las señoras, también puede influir en la prevención del cáncer de mama y de ovarios. En fin, la relación entre el consumo de licopeno y la reducción del riesgo de cáncer de próstata ha sido objeto de investigación durante años. Si bien se necesitan más estudios para confirmar completamente estos beneficios, hasta el momento, los resultados son prometedores. Y escucha esto. A pesar de que es una fruta, el tomate normalmente es utilizado como un vegetal en las ensaladas y en las preparaciones de algunos platos culinarios, no solo por lo sabroso, nutritivo y versátil, sino por sus propiedades beneficiosas para la salud. Estudios recientes han determinado, por ejemplo, que el sofrito de tomate protege nuestro corazón y que triturado ayuda a reducir el colesterol. Y ahora también podría convertirse en un arma eficaz para prevenir el cáncer de próstata. Sin embargo, si queremos aprovechar el licopeno su compuesto estrella, los tomates cocidos son una gran opción. ¿Sabías que la cantidad de licopeno de un tomate que se aprovecha depende de la maduración, la variedad, el saladet es mejor y hasta la forma en que se cultiva y almacena? Pues así es. Pero en general se recomienda consumirlo en salsas, jugo o triturado o acompañado de aceite de oliva porque la absorción intestinal es mejor cuando se acompaña de grasas y aceites y cuando se calienta pues las altas temperaturas rompen las paredes celulares del fruto que son las que hacen más difícil la absorción. Bien cultivadores, ¿cómo les ha parecido toda esta información hasta aquí? ¿Conocías los increíbles beneficios de estas cuatro frutas? Pues ahora prepárate porque llegamos al top número 1, nuestra fruta estrella. Fruta número 1, la granada conocida también como granado o pomegranate. El consumo de frutas y verduras con frecuencia y en porciones generosas suele ser el secreto detrás de una vida sana, órganos fuertes y un metabolismo adecuado. Sin embargo, hay algunos alimentos que tienen características particulares y pueden tener impactos aún mayores en la salud. Uno de ellos es la granada, un fruto del árbol Punica granatum originario de los montes Himalayas en el norte de la India. Como un dato curioso, cuando este árbol está en flor, tiene una belleza increíble. Tanto es así que se ganó el privilegio de formar parte de una de las siete maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Una fruta rica en componentes antioxidantes. El jugo de granada contiene niveles más altos de antioxidantes que la mayoría de los otros jugos de frutas como, por ejemplo, tiene tres veces más antioxidantes que el vino tinto y el té verde. Además, los antioxidantes pueden ayudar a disminuir la inflamación en la próstata, lo que es beneficioso en condiciones como la prostatitis. Los antioxidantes que contiene la granada previenen la aparición de patologías como el cáncer de próstata o retrasan el progreso de esta enfermedad, así como de otros trastornos prostáticos. Según se desprende de los resultados de numerosos estudios, el zumo de granada tiene efectos antiinflamatorios, antiproliferativos y apoptóticos, es decir, que mata las células dañadas sobre este tipo de cáncer, siendo el segundo más frecuente tras el de pulmón. La pulpa y la cáscara de la granada también son ricas en flavonoides y taninos, como también destacamos los polifenoles. La granada es rica en estos compuestos que ayudan a combatir ese desequilibrio en nuestro cuerpo que busca reparar o erradicar esas moléculas dañinas de nuestras células causadas por factores externos como la contaminación, un estilo de vida sedentario, la radiación, entre otros. A esto es lo que generalmente llamamos estrés oxidativo y estos compuestos encontrados en la granada en pocas palabras ayudan a evitar el desarrollo de células tumorales. Esta mágica fruta, número uno en el ranking por su aporte benéfico para la salud de la próstata, no solo es popular debido a su elevada concentración de estos compuestos antioxidantes, sino también, aunque en menor cantidad que la manzana o la pera, la granada contiene pectina, una fibra soluble que participa en su efecto depurativo, sus deliciosos granos son una notable fuente de fibra no soluble que sacia y favorece el tránsito intestinal. Recordemos que una buena salud digestiva ayuda a prevenir el estreñimiento, por lo que un tránsito intestinal regular puede reducir la presión en la región pélvica, lo que beneficia a la próstata. Es probable que no hayas consumido ninguna vez un zumo de granada, fruta o la propia pieza, pero sí que la reconozcas solo con verla. Por su gran contenido en agua, entre el 80 y 90% de su peso, la hace una fruta de bajo valor calórico con un bajo aporte en hidratos de carbono, siendo ideal para la salud prostática, además sus propiedades diuréticas favorecen la eliminación de agua y sales, evitando su retención. La granada puede consumirse fresca o puede usarse para hacer jugos o tés o añadirse en ensaladas y las partes que pueden utilizarse son su fruto, cáscara, hojas y flores. Aunque de las formas más sencillas de consumir esta fruta es simplemente desgranarla y comerla a cucharadas. Se pueden añadir unas gotas de limón que realzará su sabor. La porción recomendada de granada suele ser de media a una taza de granos, aproximadamente 150 a 200 gramos al día. Esta cantidad te permite aprovechar sus beneficios nutricionales sin excederte. Como un tip, sin duda, uno de los mayores inconvenientes de comerse una granada es desgranarla. Lo más cómodo es partirla en dos y colocar la boca abajo sobre un cuenco o plato. Luego, con ayuda de una cuchara, golpea su piel y verás cómo los granos se desprenden con facilidad. Es recomendable que los hombres antes de cumplir los 50 años incluyan la granada en su dieta, además, para disfrutar de una madurez saludable. Y no nos vamos sin apenas mencionarte unas recomendaciones básicas que debes seguir para tener una próstata saludable. Toma nota. 1. Mantén una alimentación saludable. En el siguiente video que te señalaré arriba, podrás encontrar otros alimentos propicios para el beneficio de tu próstata. 2. Bebe suficiente agua al día. La recomendación general es consumir al menos un litro y medio de agua a diario. 3. Acude a la cita con urología. El primer consejo, sin lugar a duda, es visitar al urólogo de forma regular, sobre todo en los hombres de más de 50 años, ya que a partir de esta edad es cuando aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de problemas. 4. Evita el consumo de alcohol y tabaco. El tabaco y el alcohol ocasionan actividad irritante tanto del aparato digestivo como del aparato urinario. 5. Hacer ejercicio físico con frecuencia y evitar el sobrepeso. Se recomienda realizar ejercicio al menos 30 minutos al día, durante 3 a 4 días a la semana, combinando ejercicios aeróbicos como anaeróbicos, así como adoptar hábitos de vida saludables. Bien, mis amigos, hemos llegado al final de este video. Te invito que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y si te fue útil esta información, compártela con las personas que consideres la necesiten. Recuerda ver el siguiente video. Adiós al agrandamiento de próstata con 5 alimentos para reducirla naturalmente y no olvides que cultivar en casa es comer fresco y sano.